¡Vale por tres! Seguimos aquí en Vale por tres y ahora vamos con lo bueno y lo malo. Y estoy acompañada de gente maravillosa y les voy a dar la bienvenida para que ustedes también los saluden desde la casa y vean la verdad que estoy en una constelación de estrellas. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Te ha gustado? Voy a comenzar por aquí, Rachel. ¿Cómo estás? Bien, Gaby, gracias a Dios. Porque ya no es fresita, ¿no? No, no, no. Rachel. Sí, así es. Pero por siempre vas a ser la fresita de nuestro corazón. Es verdad, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estabas de viaje, no? Así es. Es verdad, ¿y cómo te fue en los países? Muy bien, gracias a Dios. De vuelta aquí. ¡Qué bueno! Aquí a mi derecha tengo, que estaba con nosotros, una participación musical, mi patrón, Viva Vá. Hola, Matías, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Muy buena tarde para todos y gracias por invitarme a su país. No debes decirte que soy fan, me gusta tu canción. Es verdad, y tiene los ojos muy bonitos. Muchas gracias, para mí es un placer. Tiene los ojos lindos, ¿verdad? No, pero a ti te gusta como hombre. Tú tú llevas, tienes rato en eso. No, porque... Gabi, tú tienes novio. ¿Más es otra buena? No, yo no tengo novio, tengo un prometido, yo me voy a pasar. Pero yo puedo... Pero no es ciega. O sea, exactamente, yo no soy ciega. Y yo puedo decir, el tipo es talentoso, tiene los ojos bonitos. Sí, eso se sabe, eso es pasable. Pero tú también, tiene lo tuyo. No lo es talentoso, porque tú tienes rato goloceando. No lo estoy goloceando, no lo estoy goloceando. Pero ella tiene un problema que tiene la esposa mía también, que no es ciega. Ella ve todos los programas. Claro. Además, ese es un niño casado. Tú entendiste el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál? Ya él te dejó saber que es casado, ¿verdad? Pero yo también dije que yo tengo mi pareja. Ah, pues como tú no te limitas. Nagüero. La esposa mía ve todos los programas, no es ciega, igual que tú. No, pero no importa. Esposa de Maceo, ¿cómo se llama? Esmeralda. Esmeralda. Yo también estoy, yo también tengo mi pareja. Lo que pasa es que tú sabes, un piropito, el tipo es talentoso. Aquí tuvo Mr. Blanc la fama y tú no le dijiste nada. ¿Qué? Tuvo aquí. El mío. Y no le dijiste nada. Le dije que él era muy talentoso, Mr. Blanc. Ah, ok. Y carismático era también. No. Aquí está conmigo. Vamos contigo, para que tú saludes. Ay, gracias por invitarme a su tambito y escuchado programa. De verdad, eres muy importante. ¿Cómo te encuentras? Estamos bien. ¿Y qué tal todo? Todo bien. ¿Cómo te ha tratado la semana? Me estoy tratando yo mismo. ¿Cómo te fue en el, cómo tú mismo? Sí, sí, para que las cosas salgan bien. Ok. ¿Cómo me fue dónde? ¿En el día feriado, el día de Alta Gracia? Oh, Boli nos lo arregló y nos hizo hoy en vivo. Ah. Tú supiste, ¿verdad? Pero es un día religioso. Sí, sí, y vamos en vivo el próximo día de fiesta también. El lunes también. Sí, el mañana era una bendición. Es verdad, yo me imagino que tú felicísima. Sí, sí, tú haces puente en el mismo programa, tú vas a los dos días. Ay, qué bueno. Bueno, aquí está conmigo también, déjame decirle bien, porque no me gusta equivocarme con los nombres. Y del Mari. Y de Mari. ¿Y cómo es? Dilo otra vez. Y de Mari más. Dilo más cerca de la canción. Y de Mari más. Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tú también eres muy bella. Casi siempre aquí en este país. Claro, tú también eres muy bella, para que no crean que yo nada más piropeo a los varones. Yo también piropeo a las hembras. Sí, sí, más no lo dijo lo mismo. Se las hallo bonitosas. ¿Cómo estás? No, no, yo no he hablado. No, no, no. No pongas cosas en mi boca. Tú siempre te las hallao bonitas. Claro. Siempre. Yo sé lo que pongo en mi boca. ¿Cómo? O sea, yo sé las palabras que pongo en mi boca. Ah, exacto. Es una dama que no me dice el respeto, que ha venido aquí en varias ocasiones. No, María está bien. No, María está bien. Mira, María ahí. Ella tiene lo de ella. Lo comparte, pero tiene lo de ella. Sí, María está al lado de ti. María, mírala ahí. Eres tú que no la conoces, pero yo sí. Pero salúdala. Pero nos saludamos ya, lo que pasa es que yo respeto. Pero acuérdate que en la televisión hay que fingir, entonces tú dices, hola María, ¿cómo tú estás? María, ¿cómo tú estás, María? Y tú, Manolo, ¿cuánto tiempo? Dime de repel, pero como usted ya no tiene repel. No, no, no tengo de repel, pero no está ahí. Ah, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estamos... No te pagaban. No, 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 no es eso. Sino que estaban buscando otro tipo de mujeres. No quisiste cooperar. Tienes el problema. Entonces, eh... Pero tú te ves que eres cooperador y chula y responsable. No, sí, claro. Lo que pasa es que yo me voy más a la actuación que al enseñar el cuerpo, entonces tú sabes. Sí, pero saludos a todas las personas que nos están. Pero sacrificate por el canal. Todo por el arte. Todo por el arte. Además, eso es arte. Sí, claro. Tú que eres de la tabla sabes que arte es arte. Claro que sí, pero yo no hago ese tipo de arte. No, no, no lo hago. Está bien. Y ahí está con nosotros también, Manolo. Tuna. Bien. Manolo, mira. Tú dijiste los otros días lo del toque de Kedi y se arregló. Gracias a Dios. Tú dijiste el otro día lo de la calle y se arregló. Ya se arregló. No, pero por lo menos lo mandaron. Yo vi que lo publicaron más. Sí que lo publiquen más. Que lo hagan, que lo hagan masivo. Lo hagan para que todo el mundo se entere de los cambios que está haciendo la alcaldía. Porque no es bueno que nada más se enteren en el grupo de WhatsApp de la alcaldía del distrito. Entonces yo siento, Manolo, que hay alguien poderoso que ve este programa. Sí, lo ven y se le agradece. Tú sabes que una cosa que hay que reconocerle a este gobierno, que lo dirige un hermano y un amigo, como lo es Luis Abinader. Están la viendo. No, no, no. Estoy reconociendo. Pues deja que Luis lo diga, que Luis no lo ha dicho. Este es el gobierno con las orejas más grande. Es el gobierno que más se escucha. Escucha a la gente y hace las correcciones a ti. Pero una pregunta. Él es tu hermano y tu amigo. Te están pagando bien. Oye, estas mujeres cuando pierden los maríos. ¿Cómo así? Se le mete una amargura con el país entero que no tiene la culpa. Pero ella no ha perdido maríos. ¿Quién? No. No tiene, mi amor, no tiene, porque es que no es fácil. Aguante ese ritmo. Tú no tienes un mensaje para la nación. Claro. Adelante. Todos tenemos que cooperar para que todos podamos libremente andar por las calles, para que todos podamos abrazarnos como hermanos y entender que un civil es hermano de las autoridades, que la policía son hermano de los civiles y los civiles son hermanos. Tenemos que tratarnos mejor. La policía tiene que bajarle un chin. Tiene que bajarle un chin en el entendido que es verdad que yo tan tenso y tan cansado, pero nosotros también estamos hartos y no le damos a la policía. Entonces, hay que buscar la vuelta y entender que este es un momento en el que todos, todos, todos tenemos que cooperar. Hito, tu fórmula, realízala otra vez porque no está sirviendo. Gracias. Gracias, gracias. Todo lo otro era ensalada. Sí, era la cátedra. Eso era lo que él quería. Él debió de comenzar por ahí. ¿Qué? Que en marzo, dice él, que quizá comencemos a ver luz. Mi amor. Tiempo al tiempo. Pues entonces, mientras tanto, cogí una licencia hasta marzo, mi amor. ¿Qué es esto? Todo combustible disparado y la formulita. Vaya de ahí, hombre, rato más. Quizá que no dan los números. Pero a él le dan. Ah. Y le sobran. Miren, entonces, el tema del día de hoy en este programa es lo bueno y lo malo de los DM. Ustedes todos tienen sus redes sociales, ¿verdad que sí? Todos reciben su DM. ¿Por qué tú haces que sí con tanta seguridad? Sí, porque en realidad uno ve la demostración de cariño que les brindan los seguidores a uno. ¿Te mandan cariños por DM? Sí, en realidad sí. ¿Cómo? Es el cariño que te tengo. Y te voy a decir una cosa. No, no. Mira tú este cariño. ¿Qué te dices? No, no, no. Como fuera. Tú este cariño puede ser tuyo. Sí. ¿Dónde te lo llevo? En realidad, a mí me demuestran mucho cariño. Las niñas. Me demuestran mucho cariño. Ah, eso está lindo. Sí, las menores de edad. Es sagrado. Y la verdad que uno se siente muy bien porque es una manera más directa de compartir con él. Y lo malo de los DM. Lo malo es lo que dice el nagüero de los varones que a veces como que se pasan y la suerte que el marido mío siempre también está activo. Él te revisa los DM. Yo le enseño a él lo que me escriben. ¿Y cuál es el marido tuyo? ¿Cuál? Ese que está allí. ¿El flaco? Es el del poloche de rayas. Ah. Se llama Jonathan. ¿Dónde que está? Porque yo lo veo. No lo haga el camarógrafo. Oye, es que él le da puro. ¿Ese es tu marido? Sí. Es que él le da puro, que sepa. Y él está escondido. Eso es un amor escondido. Exacto. Hola, marido. No es tu marido. No, Junior. No, Junior. No, 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 no. Ese que está ahí. ¿Ese es tu marido? Sí, ya tenemos cuatro años. Bien, DM, bien. Bien, así como el de él. No, tenemos cuatro años. ¿Y cómo ustedes se conocieron? Bueno, en el... Él te estaba haciendo un close-up. Sí, sí, sí. Él me dio un zoom. Ajá. Yo le piqué los ojos. Y después de ahí ya todo es historia. Tenemos una niña y todo. ¡Ay, una niña! Sí, sí. ¿Se llama cómo? Cámara. Viana. Se llama Viana Verónica. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rico! ¡Qué rico todo! Perdón, un saludo para tu esposa Esmeralda. Sí, ya, pero ya. Yo soy artista. Estamos en artista. Ok, ok, ok. Eso es un picantico. ¿Le va a matar el artista ahora? No. Se faja primero a darle like al amarillo. Y después que él le dijo, soy casado, entonces viene ahora, di que a la esposa ahora darle like. Sí, sí. Tiene que controlar. Se está enfriando, se está enfriando. Perdón. Tú sabes que uno nunca sabe que cuando yo salga allá afuera va... Dime de tu DM. ¿Es radioactivo? No, los DM son buenos por una parte y malos por otra. Por ejemplo, hay muchas personas que te brindan un cariño. Por ejemplo, si yo tengo que hablar con un artista que haya perdido el número o lo que sea, que hayamos salido de contacto y yo le tiro. Tú le tiras. O sea, que tú picas por DM. ¿Cómo que pico los artistas? Estamos hablando. ¿De trabajo? Claro que sí. Pero este tipo está como tensio, ¿no? No, tensio no, sino que es una utilidad. Pica de trabajo. Cuando yo a mí me dan un picoteo, un trabajito, eso es un picoteo. Claro que sí, claro que sí. No, el DM uno lo utiliza para muchas cosas importantes. ¿Pero y lo malo, Kuki? Lo malo son malas vibras que te tira la persona algunas veces, pero eso yo lo evado. Uno se muere de la risa. Muchos haters. Naturalmente. ¿Pero tú le respondes? No, yo sé que yo respondo a veces comentarios para reírme cuando estoy aburrido. Ajá. Que empiezo a tirar yo me pudo... ¿Pero con mala palabra o tú respondes lindo? No, yo no respondo mala palabra. Ah, nunca mala... ¿Tú eres limpiecito? Yo soy limpio. Ok, muy bien, muy bien. ¿Rachel? Yo tengo miedo porque, por ejemplo, yo siento que si yo veo tu DM, yo me asustaría. O sea, yo diría, ¡ay! ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Yo puedo ver tu DM ahora? Claro que sí. Ábralo. Dile a Melissa que te entregue el celular. Melissa, por favor, con planística. Cuidado. Pensé que yo iba a decir en el marido mío. Trae el teléfono. Yo voy a ver qué tú vas a hacer. No, no, yo es para ver porque yo te pregunté. Tú me podías decir que no. Hazlo, hazlo. Eso no es nada. Dios quiero. Tú me podías decir no. Tú puedes, Gaby. No vuele, no vuele mensaje. Gaby puede, Gaby puede. Ábrelo, ábrelo. No vuele mensaje, uno por uno. Sí. Ven, para que me ayude. Ven. Y es de verdad. Ay, 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 nuevo. Tú no tienes nada que ocultar. Déjame, déjame. Ay. Mira quién está ahí. No lo quites. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ve, que le ocultan cosas al mundo. Gaby. Por Dios. Que dé muerta con él. Ay, no. Dilo, dilo que ella no lo va a encontrar. No, no, no. Eso es su privacidad. Convéncela, dile a ver. Mira, para que el cemento no se caiga. ¿Tú quieres saber lo que ella vio? Sí. Sí, sí. Ella vio un nombre de un artista reconocido. Pero no es pecado, tú lo puedes decir. No, reconocido no. No es pecado. Podemos hablar y también jugar. Mira quién está ahí de ese lado. Manolo. ¿Y por qué tú lo agarías así? Mío personal. No, mío. Mío, mío. Con la chela. Enseña. Está vivo el CDM, está vivo. Está bien. Sí, muy vivo. Te tiran mucho, te tiran mucho a ti. No te imaginas. Pero no es. Es verdad. El nombre me queda bien. Mi ex nombre de Fresita, porque soy bastante codiciable. Oh, oh, oh. Bastante deseable. Pero tú, por ejemplo, has ligado por DM. O sea, has conseguido pareja, una salida. Fíjate, no. Hablamos entera. El DM, o sea, independientemente de que es un medio de comunicación, no es malo. Claro que no. Lo malo seríamos nosotros, porque si nosotros no nos respetamos y aceptamos todas las propuestas indecentes que por ahí se hacen, son otras cosas. Claro. Ahora bien, yo recibo muchas solicitudes de ayuda. Solicitudes de ayuda. Así es. Ayúdame con todo esto, te dice. No, no, no. Situaciones difíciles de las personas. Ayúdame con este. Independientemente de que hay otras. Yo no puedo solo. Mírame qué problema. No, 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 no. Mírate, mío. Ayudas solidarias. No, con eso solidario. Ayudas y otra propuesta que llegan, que son peloteros que necesitan ayuda. Peloteros que necesitan ayuda. ¿Y con qué? ¿Con qué? Peloteros. Peloteros. Perdón, perdón, perdón. Pero tú eres preparador. Ayúdame. Claro. ¿Tú eres qué? ¿Coach, entrenadora? No, lo que pasa es que como informalmente tengo una fundación de ayuda al más necesitado y al envejeciente. Ellos me llaman para. Ella hace mucho trabajo social. Sí, claro que sí. Ella hace mucho trabajo social. Para eso yo me llamo. Ah. Entonces yo lo ayudo con los trabajos sociales. ¿Tú nos ayudamos? Nos ayudamos. Se ayuda. Sí, sí. Rachel, ¿tú brujeas? Claro. ¿Tú brujeas? Falsa. ¿Qué si tú brujeas? Yo una vez le vi un nombre escrito en la planta de los pies a ella. Soy hija de pastores. Ah, ok. Dios me libre. Y creo en la iglesia, o sea, en los conocimientos evangélicos. Pentecostal, o sea. Pero nunca te ha descarriado. Sí, claro que sí. Después que llegué a una cierta edad, ya uno adulto tiende a tomar ciertas decisiones. Sí pertenecía al coro de la iglesia más joven. Mentira. Ahora estoy en la música urbana, sí. Pero no quiere decir que no voy a volver a los caminos del Señor. Después de goce. Cállate la boca. Gracias. Ay, qué amor. Mira, y por aquí tú estabas diciendo que si yo te hacía esa pregunta a ti, tú ibas a mentir milmente. ¿Por qué vas a mentir? ¿Tú has ligado por DM? No, no, yo dije que mintió ella. Yo no he dicho que yo mentí, mintió ella. ¿Y tú has ligado por DM? ¿Que yo mentí? Sí, mentió. ¿Y por qué tú dices que yo mentí, Pedro? No, pero no sé de él. Ya, porque sí. ¿Eh? Porque sí, no podemos entrar en detalle. Porque sí. Usted dice que usted nunca ha conocido una persona por DM. Maceo, cógelo suave. Cógelo suave, porque ahorita te dije un secreto, no me hagas decírtelo aquí. No, 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 no. Porque tú sabes que tú también me has tirado por DM. No, no, no. Ahora sí, porque cuando me tiraba él estaba abatido. Ah, ok. Ahora sí. Pero es raro, porque tú tienes 14 años de casado. No, pero él dice que está abatido todavía, pero podemos recoger lo del chico. Pero que él tiene 14 años de casado. ¿Y cómo que él te tiraba? Porque ella me está viendo con los ojos de mi tres. Es que yo te voy a decir una cosa. Él puede ser casado y tener 14 años casado, pero él tiene una mano, tiene una boca y tiene ojos y siente también. Pero eso está mal. No, eso no está mal. Y no se puede cambiar el tema así, como de prontito. Si yo hubiese cedido, yo estoy ayudando a Esmeraldita. Ah. ¿Eh? ¿Cómo que tú estás ayudando a Esmeralda? Ayudándola. ¿Con qué? Tranquila. A lavarle la ropa. Oh. Hacerle lo que hace. Ah, pero tú lees la bandera. O sea, tú... Puedo ayudarla. Si ella necesita ayuda, que me llame. Ah, pero... Rachel G. ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo yo me llamo? Rayita abajo, M. Maceo. El perro. Él se llama El perro, el perro blanco. Pero ese es mi nombre. El perro blanco. Ese es un perro. Esmeralda, eso es un perro. Oh, Dios. Ah, pero de por Dios. Vamos contigo. Dime de tu DM. No, mi DM, impecable, gracias a Dios. Mentirosa. Tú eres mentirosa. Mira, tú sabes... Para irme para atrás. Eso es lo malo de lo bien. ¿Qué pasa? Que se crean ese tipo de situaciones, conflictos, parejas. O sea, que sí. Ya él tiene un problema en su casa, seguro. Nahüero nunca te... Nahüero ni Manolo te han escrito nunca por DM. Jamás, jamás, jamás. ¿Por dónde te escriben? No, por ningún lado. No. Sí, pero si te escribimos, responde también. Claro. Que la gente no puede ser así. Revisa tu DM. Si te escribimos, responde. No, yo lo reviso todos. Reviso todos. Pero gracias a Dios, por el perfil que uno maneja a nivel noticioso, no te llegan esos DM así como tan doble sentido. ¿Cómo que te quiero conocer? Sí, sí. Hay tipos que tienen fantasía con sed de televisión. Probablemente. Hay hombres que quieren que tú le leas titulares. Y los reporteros se desesperan. Claro. Probablemente, pero gracias a Dios, hasta ahora no me han llegado. Y que te preguntan, ¿y el clima cómo está? No. No, no, porque no reporto el clima. No, no, pero te puedes preguntar. Reporto acontecer nacional e internacional. Internacional. Pues tú eres casada. ¿Tú eres casada? ¿Tú sabes que sí? No, pero... Él siempre me quedó un amor, sabe que sí. Pero yo le hago la pregunta para el público, que ella me dice a mí, tú sabes que sí. Claro, porque él me pregunta siempre lo mismo. Y porque tú seas casada, ¿no te pones a enamorar? No. ¿Tú sabes que hay mujeres que se agarran de eso para no tener novio? Dí que no, que el marido mío es muy celoso. Oye. Gaby. Pero ¿cómo es que se agarran de eso? Sí, ya la madre. Perdóname. La mujer se agarra con cualquier excusa, ya. ¿Tú conoces a esa persona? Mmm. Eh... Pero dilo... Esa foto fue la de más comentario, de más bien. Ajá. Ah. Es que está bonita. Te veis fit. Exacto. ¿Entiendes? Por eso te digo que eso depende del perfil que uno maneje. Eso es lo que pasa. Ella sube sus fotos fit y a ella le van a llegar ese tipo de comentarios. Exacto, exactamente. Ay, le di. Dame yo, dicen una noticia que me va a llegar el comentario. Ay, no, no, no te puedes mencionar. Gaby, Gaby, pero fue a ti, Gaby. Gaby, no eres nada cool. Ya, ya, ya. Ay, no, Gaby. Ese casado. Pero yo no le he hecho. Pero quizá fue un piropo. Ya, Gaby, ya. A él hay que acordárselo. A él hay que acordárselo. Entonces, Nahüero, tú. Dígame. No vuelva a confiar en Gaby. Dime lo bueno y lo... Pero yo no dije nada. Lo bueno y lo malo de los DM. Lo bueno es que el diente sirve para tú refugiarte. ¿De qué tú te refugiaste? Tú estás conociendo a una muchacha, se están tirando, está todo bien. Cuando ella te pide 500 pesos, tú le dices, yo soy el community manager de esta cuenta. No. Por favor, comuníquese con el titular. Claro. Pero te piden dinero así de una. Sí, no, porque no te piden dinero, te piden recalas, pero tú sabes que la recalas con dinero. Ah. O tiene un familiar enfermo. O sea, entonces no quieren paquetico de 30. Pero perdóname, ustedes están hablando como que para veces. Sí, no, no, para picar. Para picar. Sí, una cosita para llevar. Ok. Entonces, todo va bien, está cuadrado. Ah, sí, pues yo te hablo mañana, pero mira, que si mañana yo no te puedo hablar, que no tengo internet. No tengo internet. Ahí está el problema. Exacto. Pues ahí tú le respondes. Por favor, comuníquese con el titular de esta cuenta, ya que yo soy el community manager. Ok. Y tú evades. ¿Cuál es la estrategia que usan los hombres para llegarle hacia las mujeres de una? ¿Cuál es el primer mensaje? Hola, cielo, qué bella te ves. Sí, sí. No, no, tú sabes que eso por lo regular, acuérdate que Instagram tiene una ley y el conteo de like. Ah, tú pones mucho like. No, no, no. El algoritmo. Yo le doy like a una foto tuya y si tú le das una mía, yo vuelvo y repito con una tuya. Ah. Empiezan con los likes. Cuando estamos dos y dos, entonces el hombre se va lejos a una foto de hace tres años. A ver. Y le da like. Entonces, si ella hace lo mismo, ya se van para DM, ya. O sea, eso ya es una luna cortada. Eso es Tinder, el Tinder es eso ya. Exacto. Ese es el baile. Eso es caso para Tinder. Ahí se van por DM con los emojis. Ok. Mira, pero él te habló de los emojis. Emojis, sí. ¿Cuál es tu emoji favorito? No, no, tú sabes que hay un inicial. El hombre con C, el hombre con una C. ¿Un carro? Sí, el hombre pone carro, que es transporte, y ella pone edificio. Sí, para donde ella te va a esperar. Exacto, exacto. Entonces, tú pones el mismo carro con el humito, que se vea que es rápido, y ella pone corazón. Ajá. Entonces, el próximo es de ella. Si ella pone melocotón. Y tú pones una berenjena. Adivinad. Yo lo iba a disfrazar, y ella lo me dejó. Aquí se han invertido los papeles. Exacto. Ahora ya revé a los comediantes, dejemos que controlar a estos comunicadores. Perdóname, yo soy loca con la berenjena, la berenjena asada. Sí, sí, sí. Es verdad. Con una inocencia. Pero no se le puede sacar. ¿Eh? Cosa de la vida, la berenjena no se le puede sacar. No, no, no. Mira, pero nunca te han bloqueado después que le saca la berenjena. Nunca te han bloqueado después que le saca la berenjena. No, porque ya esos códigos ya van para los seguros. O sea, ya cuando están esos códigos, tú me dices, es un ping-pong, un ping-pong. Ok. Eso es como el tiempo. Pero entonces eso es lo malo. No, no, eso es lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo malo es esas fotos que aparecen en cuentas de paisaje, que te hablan bonito, te admiran por tu trabajo. Claro. Con frases, frases. Sí, te dicen que tú te ves bien, te dicen que sabes que tú tienes compromiso, pero que es una persona open, te pide el número, cuando tú lees el número te dice, ah, pero te he cambiado de número. Tú le dices, ¿cómo así? Dice, le estamos hablando de ese y ese comercial. ¡Ay, no! Sí, te cobran. Sí, ahora ese y ese comercial está sacando cuentas de Instagram falsas. No. Para responderle a lo que deben. Voy a cerrar contigo, Manolo Zun, este segmento. Claro, porque ya ves más floja. Claro. Óyeme una cosa. Dime de cuando la mujer y las esposas se crean una cuenta falsa para mandar un DM para ver si el marido cae. No, yo no tengo esa respuesta. Esta va a estar la que yo tengo. No, señor. De verdad. Yo me programé para que tú preguntes. Ella te cambia la pregunta de maldad. Esa es nueva, esa yo no tengo esa. Yo te voy a dar la que yo tengo. Ok, ok. Yo traje mi respuesta después que vi. Pero yo pensé que tú tenía la fórmula. No, mi amor, yo te voy a dar la respuesta de los otros. Está bien, está bien. La otra me la trae mañana. Mira, una de las cosas que a mí me gusta de lo de En, que no son como WhatsApp, que WhatsApp es un chivato. Ajá. WhatsApp pone mensaje eliminado. Mi amor, yo no quería que se viera que elimine el mensaje. Y ellos te dejan el mensaje. Claro. No dejes la huella, no dejes evidencia. Obviamente. Porque ahí viene la pregunta, ¿qué fue lo que eliminaste? ¿Qué fue lo que dije? Claro. Se lo pregunté un segundo. Yo pasé tres años haciéndome pasar por Prince Royce en la red. No, 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 no. Tres años. Lo debo confesar. Espérate, espérate. Haciéndome pasar por Prince Royce. Yo estaba muy tranquilo, sentado. ¿Verdad? En la red social. Yo escuché que tú dijiste, ¿qué? Tres años haciéndome pasar por Prince Royce. ¿Pero cómo tú puedes ser posible pasar por Prince Royce? En Instagram, en Instagram. Yo tenía sus pósteres, sus videos, sus canciones, sus discos. Ajá. Y entonces yo todo eso, todo eso lo ponía en una cuenta. Ajá. ¿Y entonces? Yo soy Prince. Tú eres Prince. Yo eres Prince. Se llamaba la cuenta. ¿Y tú qué tú hacías con eso? No, ajala a la seguidora. Ay, yo ajala a la seguidora primero. Ajá. Cuando jale una cantidad de seguidora buena, me pasé a Farruko. Ah. Me hice pasar por Farruko. ¿Y qué pasó ahí entonces? Bueno, bajó un poco. Bajó. Y dije, te voy a tener que... ¿Qué es lo que me hice pasar por Memo? Por Guillermo Cortina. Ay, lindo. Sí. No, no jale mucho. No, pero le lindo. No, no, no. Me hice pasar después por Cuelli. Ah, bueno. Sí. Sabroso. Pero ahí... Es sabroso. Muy sano. Ahora. Ajá. Ahora. Ahora. Ay, mamá. Cuidado. Cuidado. Cuando yo me hice pasar por un amigo mío. Cuidado. Ay, ahí sí yo jale. ¿Cuál, cuál, cuál? Adiós. ¿Cuál? Esto lo están viendo. ¿Cuál? Cuando me espieras, ya no da tiempo. Tú no eres loco. Cuando yo me hice pasar por él, ahí fue. Tú no eres loco. Ahí fue que yo maté de adultos. Señores, esto fue lo bueno y lo malo de los DMs. Sigan con nosotros. Esto es Vale por Tres. Bueno, mi DM está de mira impecable, inmaculado. Y muchos seguidores en las redes sociales. ¡Gracias por ver!